Personitas, bienvenidas a un día más a mi canal, espero que estén demasiado, demasiado bien. Y por si no me conocen, soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional y vivo en Santiago de Chile. Hoy les tengo un video probando nuevos productos de la marca W7. Es una marca bastante conocida, bastante económica. Llegó a Chile ahora, este año, o el año pasado, 2021, bajo una tienda que se abrió nueva de maquillaje que se llama Beauty Plus. En el caso que tengan ganas de ir a compachar algún producto o esas cositas. Así que si tienen ganas de ver este estilo de videos o les gusta este estilo de videos, agradecería un montón que colocaran la manito del dedito para arriba. Obviamente la invitación está abierta para que formen parte de esta familia youtubística. Y coloquen la campanita, así no se pierdan ningún video. Y partimos ahora ya con el video probando maquillajes de la marca de W7, a ver qué tal nos va. Y aparte, vamos a probar unas brochitas nuevas que me llegaron. Y hasta el momento me están encantando. Eso es un spoiler. Partimos ahora ya con el video de hoy. Ojalá que les guste mucho. Como les dije, entonces tengo muchos productos nuevos de la marca W7. Quizás no son nuevos, nuevos, nuevos lanzamientos per se. Porque saben que a Chile llegan las cosas un poquito más atrasadas. Pero, por ejemplo, tengo dos productos acá. Uno que dicen que es el DUDE de Anastasia Beverly Hills. La verdad es que yo el de Anastasia no lo he probado porque mi ceja rebelde, este estilo de producto, que como que siempre que veo no pueden funcionar. Pero ya que lo tengo aquí, tengo que probarlo. Y un bronze en crema que la verdad no he oído mucho de él y prefiero no oír porque quiero juzgarlo por mi vida. Tenemos paletas de rubores que tengo mucho miedo porque esto se ve con mucho chimer, pero me voy a arriesgar. Polvo translúcido glow. También tengo miedo. Tengo muchas cosas así como con miedito aquí. Y por otro lado, también les quiero mostrar que me llegó algo que no tenía esperado. Me llegó una caja de brochas de la marca Dukier o Dukare. Si me siguen en Instagram, en TikTok y acá en YouTube, es una marca que yo compré hace mucho tiempo atrás y me gusta y la recomiendo. Y la marca se puso en contacto conmigo. Podían enviarme algo y yo feliz, pero la verdad es que no pensé que se iba a llegar a concretar porque esto pasó hace mucho, 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 mucho tiempo atrás. Pero llegó, me enviaron esta colección que se llama Orchid Deep Color. Las voy a estar utilizando hoy día, ya las lavé y todo. Las volví a meter en esta cosita, trae una esponja. Y traía también uno de estos como cepillitos para cuando uno está lavando las esponjas. Traen 17 piezas, incluyendo la esponja más el cosito, son 17 en total. Como este es una colección completa, tienen números. Así que les voy a estar diciendo los números de cada brocha al momento que voy a estar utilizando para que si tienen ganas de ir a ver la colección completa y sepan qué número de brocha utilice. Y por otro lado, nos regalaron un código de descuento de Duker en dukerbeauty.com de 20% de descuento, así que lo voy a dejar anotadito por si tienen ganas de animarse porque lo encontré bastante bueno. Son brochas que a mí me gustan, las que yo compré hace dos o tres años atrás. Todavía las uso, las uso incluso para trabajar muchas. Porque era un set que venía como 40 piezas, en verdad venían muchas brochas. Y es bastante económico si empezamos a prorratear. Claro, te gastas 50 dólares en el set, pero si empiezas a prorratear por la cantidad de brochas que vienen son bastante, bastante económicas. Y por otro lado, estas eso sí, las encuentro mucho más elegantes que las mías. Las mías son como las básicas y eso que yo ya las encuentro buenas, excelentes. Y estas me llamaron mucho la atención en su desempeño. En verdad la calidad me sorprendió, así que gracias Duker, gracias Dukerbeauty. En mi rastro en estos momentos tengo solo aplicado toda mi rutina de skincare, incluyendo mi bloqueador, lo poco y nada que me queda del de Beauty of Vision, que les hice una reseña. Pero ahora, como a modo de encamará rápido, ustedes van a ver que me aplico esta base, que es la Super Stayful Covered 24 horas de Maybelline. Es una base que me gusta mucho, yo la tengo en el tono 128 Warm Dune. Y la voy a estar aplicando con la brocha del set, la número 2, que es como una anguladita. Se parecen a las que han salido en estos últimos tiempos como de Rare Beauty, se parecen a una que tengo de Real Techniques, que es la 240 y algo, creo. Son parecidas, pero con la diferencia y que esta es más tupida y les aviso al tiro, la probé ayer, pero aparte se parece mucha a otra favorita mía, que también la utilizo un montón y yo sé que la he sacado un montón, que es esta, la Full Coverage Face de Bobbi Brown. Este tipo de pelo es muy parecido a este y como entregan los productos, increíbles. Me gusta cuando la trabajo en capitas delgadas, pero en verdad con esta brocha como que me encantó más también, porque siento que se ve muy hermoso, se funde súper bien con la piel y la brocha es un agrado. El primer producto que tengo de la marca W7 es este corrector, es el Oh So Sensitive Concealer y que dice abajito que es hipoalergénico. Yo lo tengo exactamente en el tono Light Warm, pero yo lo veo un poquitito como más peachy, y entonces quizás, quizás funcione. Tiene un valor de $6,990. Por si acaso es algo que no dije, todos los productos de W7 los pueden encontrar en la tienda Beauty Plus en Chile. No sé específicamente cuántos tonos tienen, la verdad. Con la brocha del set voy a utilizar la 07. También es como un poquito anguladita, es como que imita como esto. Voy a sentir la textura del producto, lo voy a poner en mi mezclador. Lo veo un poco frío. Ya, me voy a aplicar un lado con dedito aquí. No sé si es tan cálido esta situación. No sé qué tan cálido va a ser esto. A ver, vamos a ver qué tal. Claro que siento que me queda un pelito claro. Siento que si saco un poquitito más, puede llegar a ser una cobertura media construible hacia más. O sea, que me va a dar más cobertura. Sí, sí. Sí, sí. Esto se puede construir. Oye, W7. Es una cobertura media a construible. 100% total no lo es, pero da la impresión de que podría serlo. Me queda muy claro para mi piel. Me gusta lo que veo. El tono no tanto. Ahora sí me está remarcando un poco más las líneas, pero es normal. Vamos a ir viendo cómo se va comportando a medida que vamos construyendo el look para después sellar toda esta situación y ver cómo va. Producto que me entusiasma bastante y que viene un montón de productos. Es el Bronze Tick Universal Bronzing Balm DW7. Es un bálsamo bronceador que supuestamente es de tono universal. Ustedes saben que yo no creo mucho en los tonos universales porque no todos tenemos el mismo tono ni subtono de pie. Me da miedo porque lo veo muy pinche anaranjado con un pinche de amarillo. Este producto sale $9,990 pesos y vienen... ¿Cuánto vienen de producto? ¿Como 30? Sí, 30 gramos de producto. Una onza. Algo que confieso que me gustó del producto es que viene con esta tapita así. Me lo puse en el dorso de la mano y quiero sentir la textura. Es textura bálsamo y... Lo veo naranjita. Tiene un olor muy agradable. Voy a utilizar del set Brocha 05. Es como una lengüita al gato, pero corta y bastante densa. Esta brocha dicen que es para base. Yo la utilizaría para aplicar productos de skincare, pero voy a aplicar un poquito... Voy a aplicar un poquito de producto. Y tal vez lo voy a terminar difuminando después con la de base, ¿ya? Pero vamos a ver qué tal esto. Es naranjo. Tomé la brocha de base y voy a difuminar. No sé qué tanto va a durar esta fórmula. Como es una textura bálsamo, vaya a durar en mi piel mixta grasa. Mmm. En general, a mí no me gustan los naciadores naranjos. Siento que este color se parece mucho a mi tono de párpado. Voy a ver si lo puedo construir un poquito más. Te da mucho tiempo. Como es un bálsamo, te da mucho tiempo para trabajar con él. Lo único, que como es bálsamo, insisto, no sé qué tanto va a durar en mi piel. Pegajoso. No se siente, ¿eh? De hecho, como que se selló. Como que ya se está secando. Ni tan mal, oye. A pesar de su naranjes. Pero la fórmula me encantó. Esta es la paleta Very Vegan Garden Party. Viene... ¿Qué tengo miedo yo de este estilo de paletas? Que la encuentro muy hermosa, pero tienen mucho timir. Full, full, full iluminación. Y a mí este estilo de producto en las mejillas soy un poco aprensiva porque me marcan los poros. Ya, por ejemplo, estos dos tonos de los más acá son estos dos tonos de la paleta y tienen esa partícula de rubor grande que actúa más bien como un rubor topper. Ya, pero yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero a mí ese estilo de partículita no. Definitivamente me animé a mezclar los dos. ¡Ufale! Son extremadamente pigmentados y eso que lo saqué con un... ¡Uy! Estoy utilizando la del set, la 04. Es muy linda esta brocha. Como que de verdad siento que estas brochas son mucho mejores que las que yo misma me compré hace un tiempo atrás. ¡Vámosles! Con rubor. ¡Ay, ay, ay! Y eso que descargué un montón. Se nota la iluminación. Automáticamente como que se se marcó más. Definitivamente el... este hizo que tuviera unos destellos como dorados un poco más más potentes. Voy a probar solo el otro pero solo con otra brocha. Voy a tomar solo del más rojito. Este. Lo tomé con otra brocha del set que es la 03 que es así. De hecho creo que me gusta más para rubor en polvo esta. Sí. Este sí. Este sí. Este rubor por sí solo sí. Tiene mini partícula doradita pero no es tan potente como en las de este lado. La paleta no es de mis favoritas pero hay que medir que su fórmula también es exquisita o sea súper fácil de trabajarla. Esta paleta no sé si dije exactamente el precio sale... Sí. 9,990 por 6 tonos de productos y si te gusta el shimmer esta paleta va a ser para ti. Si no te gusta el shimmer y te gusta lo mate como a mí no te la voy a recomendar. Siento que el bronceador pasa bastante desapercibido. Algo que no voy a probar ahora es esta máscara de pestañas de W7 por si acaso es la Oh So Waterproof Mascara porque la quiero grabar para TikTok. Vamos con lo que yo tengo más miedo de todo el famoso Brow Wax o cera de cejas básicamente de W7 no sé si este estilo de producto va a funcionar en mi tipo de ceja así que os vamos a lo que nos compete. Necesito dejarlo en el mezclador y ahí porque puede que como esté nuevo y no me guste o no me funcione se lo doy a alguien que sí le gusta y le funcione. Consideremos que mi ceja es larga gruesesísima rebelde porque tengo dos remolinos al final de la cola de la ceja entonces cuando yo utilizo geles de cejas tienen que realmente fijarme la ceja porque si no podría andar así todo el santo día si es que no me las pein no me las fijo así que vamos a ver si este producto puede ser para mí porque la gente se va a hacer como el laminado de cejas y yo no puedo hacerme eso porque termino con las cejas hasta acá arriba porque las tengo muy largas y no me gusta cortarlas porque si no me quedan pelones entonces es todo un tema lo que todo el mundo hace con este producto es tomar así con la con el gupillón esto me recuerda como me dejaba la ceja del moco de gorila ceja peinada ceja no peinada no creo que me las aguante mucho rato así arriba siento que esta como que ya se empezó a caer y eso que es la última que peiné sentí un leve olor como a pegamento sí huele a pegamento ah se me olvidó decirles el precio de este producto este productito sale de 7.990 y vienen y vienen 14 gramos de producto son 0,49 onzas vamos a abrir los polvos que también están novitos que son polvos translúcidos pero luminosos y tengo miedo de esto este producto sale 9.990 y estaba mirando como la mayoría de los precios de W7 en Chile casi creo que lo más caro es 9.990 y de ahí todo para abajo les tengo una mala noticia este polvo no va a pasar yo creo que no se va a apreciar pero tiene un tono amarillo no sé por qué ahí tiene un tono amarillo bastante intenso se nota en toda esta zona en la palma de mi mano de translúcido no tiene nada por otro lado acá o sea es que este shimmer es gigante gigante y ahora van a ver cómo se veía con la cámara del teléfono esta cámara me gusta mucho porque el teléfono no capta exactamente cómo es la realidad de esta situación ven que como que me marca toda la textura como que las arrugas se ven más arrugadas como no no esto no va a pasar lo siento mucho si esto yo me lo pongo en el rostro en todo mi rostro no quiero ni pensarlo y si me lo pongo en modo iluminador sé que me va a remarcar extremadamente lo siento mucho pero yo de esto paso de hecho de hecho solo pinché cinco huequitos exactamente y encima le puse un de satela 3M porque claramente lo voy a donar porque no es lo mío quizás ¿dónde podría utilizar este estilo de de shimmer? en el cuerpo lo puedes mezclar con vaselina y por ejemplo para fotos te puedes como colocar o si estás en la playa y te gusta ese efecto como golden bien ahí pues siento que funciona hermoso como en los hombros pero en el rostro esto a mi juicio creo que por lo menos en mí o en mi clientela no es algo que me guste utilizar porque siento que puede jugar muy en contra me van quedando dos cosas por un lado me va quedando este gloss que es iridescente ya es como un lip topper no es como es un lip topper ya básicamente uno se lo coloca encima de otro labial para que se vea así como full full que lo que voy a hacer ahora es hacerme los labios labial nude sencillito y vamos a abrir este topper de W7 por lo que estoy viendo en la página web de Beauty Plus está solo en este color iridescente y cuesta 4.990 pesos el aplicador per se no lo voy a utilizar pero es prácticamente igual al desechable que tengo yo huele a plástico en general yo y los gloss iridescentes no son muy fab pero de repente dependiendo del color que te coloques debajo se ven bien bonitos los labios se deja un acabado súper lindo en los labios siento que no hay que usar mucho porque si no se ve mucho el destello como morado que tiene que cómodo en los labios me gusta se ven muy bonitos los labios lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a ir a grabar un tiktok haciendo un look de maquillaje de ojos vamos a aplicar el delineador líquido obviamente para estarlo probando he vuelto así que estaba mirando el corrector y se sigue metiendo en las líneas por más que sigo sacando los residuos o el exceso de producto se sigue metiendo en las líneas así que creo que es de estos corruptores que no los puedo utilizar si no los sello pero ya me hice el look de ojos que grabé utilizando las brochas de ojos y ahora vamos a utilizar el delineador de Oso Sensitive Liquid Hipoalergénico este delineador de W7 sale $5,990 voy a abrirlo aquí tengo miedo ay es muy muy finito la punta pincel pero vamos a ver que que logro uy finísimo no me quedó tan perfecto como que me falló el pulso hoy día lo siento como lo siento el delineador en el ojo lo siento como pesado me está ardiendo como si esto es para ojos sensibles porque me está ardiendo me volví a retocar el delineador sin netamente para sentir y siento como a ver el producto está húmedo y siento como que arde como que quema porque yo en general no tengo ojos tan sensibles ya si arde huele horrible voy a hacer zoom porque a ver esto que está aquí rojo si se dan cuenta no es la sombra sino que me está ardiendo hasta aquí abajo ya no sé si se nota pero acá por ejemplo yo el difuminado en general nunca lo llevo hasta acá abajo así que por ende está aquí el difuminado pueden verlo al principio del video quizás pero esto que está aquí que se parece al color de arriba de la sombra es que me está dando alergia pero me pica me pica ya lo siento mucho estas cosas pasan sucede no no estoy llegando a pensar que puede ser hasta el olor me pica ya me traté me saqué pero aquí miren aquí está pero rojo me coloqué máscara de pestañas y máscara de pestañas que sí me ha funcionado y que van a a esta altura ya va a estar arriba en la reseña completa de cómo se comportó durante el día de las que yo hago en TikTok es esta de Maybelline la Color Bones que llegó a Chile tenía muchas ganas de probarla la verdad es que me gusta mucho como me dejan mis pestañas ya vamos entonces por parte el corrector me gustó claramente no es de mis favoritos por el momento a primeras impresiones necesito probarlo más tiempo pero siento que tal vez como ya fijado y sellado con los polvitos se va a comportar de una mejor manera pero sí me estaba haciendo muchos pliegues así que lo voy a estar testeando más tiempo porque no es un no por completo hay que darle más oportunidades y ver cómo se comporta con otras bases en otros maquillajes con otro clima ver cómo se comporta con un clima un poquito más seco un poquito más húmedo más calor menos calor ahora ahora el bronceador en bálsamo de W7 es naranjo es naranjo me gustó cómo se terminó fundiendo con mi piel me gustó tiene timer tiene timer dorado tengo que seguirlo testeando le voy a dar más oportunidades obviamente voy a ver cómo se comporta cuánto rato me dura por sí solo y también lo voy a estar probando cómo me dura con sellarlo encima con un bronceador en polvo así que también va a ser un veremos ahora la paletita la paletita la encuentro hermosa me encantó me encantan los tonos que tienen pero definitivamente no es una paleta para mí si te gusta el timer si te gustan las mejillas súper iluminadas que se vea el glitter ya en la zona de los rubores bacán el único color que sí o sí me termina de convencer es este y me gusta y le voy a estar dando más oportunidades a pesar de que tiene partículitas y se ven algunas partículitas doradas es el que tiene menos partícula de todos los otros cinco así que es una linda paleta es una hermosa fórmula no es mi estilo pero si les gusta este estilo de productos así con harto con harto power con harta partícula va a ser para ti porque de verdad la fórmula es muy rica se difumina súper fácil se trabaja súper bien en la piel el productito la cera de cejas a ver yo pensé que iba a ser más terrible pensé que mi ceja iba a terminar literalmente en el suelo claramente se bajaron y volvieron a la naturalidad de la ceja pero tampoco es que los pelos hay veces que literalmente los pelos se me empiezan a bajar y como que empiezo a tener como cachitos para abajo de ceja donde no y está bien o sea me la toco y está fijada como con una cera de pelo claro no se mantuvieron elevadas como las empecé a colocar al principio porque insisto por peso este estilo de productos no es para mi tipo de ceja si tienen una ceja rebelde gruesa larga como la mía pesada y esperan que las cejas les queden así con este producto no va a suceder les aviso enseguida pero si tienen una ceja livianita muy poco poblada finita y no rebelde y quieren que les quede así claramente les va a quedar así con este producto el gloss iridescente la verdad es que no me molesta en absoluto me gustó hay unos que son iridescentes y se nota muy morado muy fucsia y este en verdad se ve como si fuese un gloss con un poquito de destellitos doraditos y fucsias y doraditos pero muy sutiles y ahí me agradó textura rica me lo retoqué un poquito y bien o sea bien me gusta lo seguiré utilizando este lamentablemente no porque realmente me causó alergia así que es un descartado para mí no volveré a intentarlo yo cuando algo me causa alergia ya no lo intento más una o dos veces y ya está así que le digo adiós y por último este producto que definitivamente es un no ni siquiera lo probé pero ya siendo el swatch de color como se comportó como se veía me remarcaba hasta pero la huella digital todos los brillitos metiéndose en la huella digital eso en mi rostro es un no si les gusta este estilo de productos en su rostro sabiendo que son partículas grandes que van a dar más textura que van a remarcar pero aún así les gusta a ustedes porque a gustos personales colores como dicen perfecto ya yo lo dejaría para utilizarlo en el cuerpo tal vez mezclarlo con algún aceite o alguna crema y hacer ese como glow hermoso lo J-low en el cuerpo pero en el rostro es un no o sea de translúcido no tiene nada porque tenía base de color amarilla muy amarilla muy dorada y luminoso es extremadamente luminoso o sea yo no yo no fijaría un maquillaje como considerando que fuese como un polvo translúcido como satinado no fijaría mi maquillaje con esto para mí sería como un polvo de acabado ya pero aún así siento que el acabado va a ser too much así que ojo las pieles que tienen mucha textura mucho purito muchas irregularidades porque este estilo de polvo salen a reducir todo lo remarca mucho más creo que no se queda nada en el tintero ah y las brochas nada que decir me encantaron probé las de ojos para el video de tiktok y soñadas me encantaron las de rostro o sea en verdad no tengo nada que decir comparado con las que yo compré de educare o de educare hace un rato atrás estas les pegan mil patadas en el popin porque las siento más lujosa la siento una brocha mucho más lujosa el pelo mucho más trabajado me encantó o sea si las otras ya me encantaban esta la vida apenas pueda voy a comprarme un set yo de estas este set sale 40 dólares y no olviden que está el código descuento de 20% descuento con mi código descuento que lindo se los voy a dejar anotadito abajo que es carlina 20 por si acaso en la página web de educare que es www.ducarebeauty.com así que eso sería espero que les haya gustado el video de hoy probando estas cositas nuevas algunas no nos fue tan bien a otras si me sorprendieron y no esperaba que me gustaran si les gustó este estilo de videos coloquen la manito el dedito para arriba porque me ayudarían un montón y obviamente voy a dejar la invitación abierta por si tienen ganas de formar parte de esta familia youtubística se suscriban al canal coloquen la campanita y así no se pierde nada semana a semana y si tienen ganas de verme más activamente en TikTok que estoy probando ahí con Tuti todo lo que llega todo lo que todas esas cositas hago unboxing y todas esas cosas entretenidas que a la gente le gusta que a mí también me gusta ver como consumidora de redes sociales no olviden ir a seguirme a TikTok que me pueden encontrar bajo el apodo de carlina espero verlos en un próximo video espero que les guste leo sus comentarios si es que han probado alguno de estos productos de W7 y si que les tinka también el tema de empezar a ver brochitas económicas pero que de muy buena calidad como las de Duquer o de Ducane así que un besito grande cuídense mucho chao 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 chao